Bienvenidos a otro nuevo video Levitas y Levitas Levitas y Levitas Estamos en Skid City Un subazón Que es en la ciudad de ahora Yo acabo de ventear y soy rero Pero Algún día Seguimos ya como la suya Jajaja Jajaja Salió volando Jajaja Vieron hijos Pero bueno Nadie me había dicho que había portales Pero bueno Todos hablan inglés Pero no me importa Además de que puedo hablar inglés Algunas veces solo Pero Bueno No Se escuchan No 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 o no se, pero, bueno, ya veo cuanto estoy viviendo en mi nuevo pero bueno, ah, ah, igual es muy distinto, tengo filmora y intermédicos pero no sé por qué, pero no los uso, si los, si usé filmora pero no pude, no pude añadirle, eeeeh, cosas de, eeeeh ah mira, hay un cano de tincho si como que se me da aquí me da de aquí me da de aquí me da de aquí no me da de aquí no me da de aquí, no me da de aquí, no me da de aquí me da de aquí, ¿ah? tienes el fantasma, tienes el fantasma a mí voy a brincar en la cama tienes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, no sé por qué me enloja! ¡Me desecho la tele! ¡Me desecho la tele! ¡No, no! ¡No te entiendes! ¡Eh! Bueno, si quieren que suba la siguiente parte de Skate City, el tuyo tiene que llegar a... ¡10 likes! ¡Eh! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!